Muy buenas a todos, soy Juan Danse y si hay que os traigo un nuevo vídeo como está en el título chicos hoy os traigo un top 5, un top personal, por favor, no quiero mucho hate en los comentarios os voy a dar las que para mí son las 5 camisetas que están más chulas, que molan más, que están más guapas como lo quieras decir, de la Liga Santander, importante, si os mola esta serie, dejad vuestro like comentadme también si os gusta, que camisetas os gustan a vosotros, para que yo vea mucho apoyo y pueda seguir trayendo esta clase de vídeos con las 5 camisetas que más me gustan visitantes, con las alternativas, también lo podemos hacer en otras ligas y si mola mucho la serie camisetas que no me gustan y toda clase de idea que me propongáis es verdad que últimamente estoy subiendo vídeo cada dos semanas, pero a partir de hoy eso ya se acaba vídeos todos los domingos, por lo menos hasta que acabe el año, porque ya le estoy dando mucho curro me está gustando mucho como me apoyáis y creo que le tenía que dedicar un poquito más de tiempo a Youtube y por ello estamos aquí, así que sin más dilación vamos a comenzar con la camiseta número 5 y en el número 5 tenemos un empate, entonces en este caso van a ser 5 más 1 tenemos la equipación del Valencia, que ya sabéis que ha cambiado a Puma, una camiseta que es bastante simple pero me gusta que las patinas estén en negro, algún detalle que le meten en naranja han cambiado la publicidad, Big Win, bueno no queda mal yo creo, sin publicidad que me queda un poco sosa y creo que está bastante guay, pero tampoco me termina de llamar la atención en el quinto lugar también no me termina de llamar la atención la equipación del Real Betis Balompié es una camiseta que está muy bien, o sea me gusta, pero es muy similar a la del año pasado por eso digo que no me termina de llamar la atención, además el capa ya no utilizan el logo sino que utilizan la tipografía capa, es decir, capa escrito, ya no es la imagen de las dos mujeres sentadas al lado o sentadas juntas, no sé tampoco cómo explicarlo y como digo por eso se quedan en este quinto lugar, la verdad es que están chulas las camisetas pero me falta un poquito más en el cuarto lugar y a muchos os va a sorprender la equipación de los Asuna sí, así es, ya lo dije cuando enseñé las camisetas, las 20 camisetas de la Liga Santander que es una camiseta que me gustaba mucho, con ese tono rojo, evidentemente los rojillos tienen que vestir de rojo también turnos en azul oscuro que me gusta muchísimo, Hummel creo que está haciendo muy bien las cosas y luego como siempre, lo que él siempre mete en la parte de arriba de las mangas es el logo de Hummel lo que no me gusta nada de esta camiseta es la publicidad, Kirol Bet, en naranja creo que lo jode bastante si no es una camiseta que seguramente ya me hubiese comprado y además el Asuna está haciendo muy buena temporada, en su regreso a primera división con jugadores bastante destacados, Perpís Estupiñán me gusta muchísimo Aridane, pese a que en el año pasado no me gusta nada, está haciendo muy buen año y también jugadores como Roberto Torres, como Rubén García, no sé, jugadores muy buenos el Chimi Ávila, por Dios, si me tuviese que comprar una camiseta de de Osasuna me la compraría el Chimi Ávila, por Dios, qué jugador, y se me había olvidado entonces como digo, Osasuna, también yo creo que lo estoy cogiendo cariño por eso porque está jugando muy bien, me está gustando mucho, es la camiseta que está en cuarto lugar otro equipo que acaba de ascender y que no os esperéis para nada es el Mallorca, camiseta del Mallorca, muy muy simple, de hombro sí que es verdad que ellos cuando la llevan, le ponen publicidad y ahora la imagen no está viendo la publicidad, pero así creo que queda guay camiseta de hombro, muy muy básica, a muchos no les va a gustar porque está demasiado sosa, aburrida pero no sé, me gusta esa combinación de colores entre un rojo más clarito, más normalito y luego un rojo oscuro, además con detalles en negro del Mallorca que hombro siempre le mete, el año pasado la camiseta también está muy bien y hay jugadores que están también siendo muy interesantes sí que es verdad que yo, de los tres ascendidos, pensaba que el Granada iba a ser el peor y el Mallorca iba a estar un puntito por encima porque vi la fase final y me gustó mucho como acabó el Mallorca a la liga pero es cierto que al final el Mallorca ha estado todavía luchando por puestos de descenso mientras que Osasuna y Granada están un poquito más arriba aún así Lago Junior es un jugador que me gusta mucho salva Sevilla, no sé, creo que Mallorca tiene buenas piezas y como digo, la camiseta pesa que es muy simple, me gusta bastante y por lo tanto es una camiseta que no descarto comprar vamos ahora con la camiseta del Getafe ya sabéis que es el equipo al que estoy abonado, del que soy socio del que cada 15 días suelo ir a ver es una camiseta que al principio no me gustó pero luego sí que le cogí cariño, incluso me gusta más ahora que la del año pasado bueno, también están bastante similares al año pasado azul obviamente solo que están ya las garras y los detalles y demás son en un blanco más eléctrico un blanco que me llama más la atención el azul también no es un azul tan apagado la textura que utilizan es distinta y es una camiseta que al principio no me gustaba pero como digo, ya me ha gustado ya ha sido un proceso de compra es decir, ya la he pedido y ahora solo falta que vengan me la he comprado con el jugador Cucurella porque me está gustando muchísimo además con el pelo largo hay veces que me dicen que me parezco a él o sea, no me parezco a él de cara pero como tengo el pelo largo si me tuvieran que identificar con un jugador pues me identificarían con Cucurella porque los dos tenemos el pelo largo como digo, la camiseta creo que está bastante bien la primera equipación porque la segunda y la tercera son horribles en mi opinión y es un template que he usado Joma que bueno, no es el mejor del mundo es bastante simple como suele ser la camiseta del Getafe pero a mí personalmente esa combinación entre azul y blanco me gusta bastante y la verdad es que este año en la Liga Santander no me han gustado mucho las primeras equipaciones sí que es verdad que a ver no es tan mal pero no me terminan de convencer la primera equipación que he puesto en este caso es la del Atlético de Madrid una camiseta también muy sencilla de Nike lo que me ha gustado es que Nike por fin vuelve a las mangas rayadas es decir, que tienen rayas una camiseta muy sencilla de Atlético de Madrid pero desde que cambiaron el escudo no habían hecho ninguna camiseta así rayada sin más simple, muy elegante la publicidad es una publicidad que nunca me ha terminado de convencer pero bueno, no está mal pero aún así como digo creo que es interesante que os quedéis a ver en los próximos capítulos es decir, las camisetas visitantes y las camisetas alternativas sobre todo las alternativas porque siempre suele ser donde los equipos suelen arriesgar o sea, al final las camisetas locales y visitantes están muy marcadas por los colores del club por la forma con rayas o lisas son camisetas muy simples y las terceras equipaciones son donde las marcas y también los clubes suelen innovar y hacer cosas distintas y por lo tanto cosas que yo creo que merecen un poquito más la pena y son más interesantes aún así como digo estas cinco bueno, estas seis camisetas están muy bien son las seis que me han gustado a mí personalmente y habrá muchos que discrepéis que no os guste ninguna de estas seis y que preferéis otras y por lo tanto pues a mí me gustaría que lo pusierais en comentarios yo leerlo voy contestando pues a mí esta no me convence a mí esta sí esta no está mal o esta la voy a haber metido pero al final no me he preferido meter otras y no sé vamos comentando que yo creo que es lo que mola de YouTube que todos podamos ir pues compartiendo opiniones así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si es que os podéis dejar un like suscribiros si no lo está y también muy importante para no perderos ningún vídeo y activar la campanita para que cuando suba otros vídeos por ejemplo la segunda parte de este vídeo con la hamster de visitantes pues estéis ahí los primeros para verlo y también pues pues nada más yo creo que ya está todo así que sin más como digo chicos nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo adiós